Hola, bienvenidos a mi canal de cocina, soy Paqui, mi invitados son dos, aunque en realidad son cuatro, son las tortugas ninja. Yo tengo a Rafael y a Donatello y como no, para la receta de hoy es masa de pizza. Aquí tenemos a dos amantes de la pizza, por lo tanto, tenemos que curránoslo bien y hacer una buena masa, que quede riquísima, porque si no, se nos van a quejar nuestros invitados de hoy. Así que amigos, comenzamos en 3, 2, 1, hasta ahora. Bueno, comenzamos con los ingredientes que los tengo aquí preparados. Bueno, tenemos 200 gramos de harina, 100 gramos de agua tibia, agua caliente, no está hirviendo, una cucharada de aceite, 7 gramos de levadura y la sal. Y vamos a empezar poniendo la harina en un bol este que tengo aquí grande. Vamos a poner la harina, así. Vamos a poner la levadura, así. Vamos a mezclar un poco. Le hacemos sal. Y ahora vamos a hacer una fuente con un hoyito aquí, donde pondremos la cuchara de aceite y el agua. Ahí, lo tenemos. Esta harina la tengo para luego ponerla en el marmo y poder hacer la masa. Ahora lo vamos a mezclar aquí todo. Y luego lo haremos en el marmo, como he dicho, con la harina que tengo hoy apartada, porque es más cómodo hacerlo con la mano. Bueno, además muy divertido. Es más divertido hacerlo con las manitas. Así que, compañero, compañera. Vamos a poner aquí la harina. Y vamos a pasándolo, yupi. Cogiendo toda la masita de aquí. Pasándola al marmo y amasando, amasando. Mirad, mirad qué divertido. Bueno, esto es fantástico, fantástico. A ver qué nos queda aquí más. Vamos a ponerlo todo. Y vamos a amasar. Mirad, ¿eh? Mirad la masa, cómo va cogiendo cuerpo. Estaremos así un ratito. Tengo cuatro minutitos, más o menos. Y después, le dejaremos una hora que repose. No olvidéis, chicos, las manos limpias. Para cocinar las manos limpias. Así que, mientras yo hago mis tres o cuatro minutitos, os dejo. Mirad qué masa me está quedando. Como veis, ya está pasta, compacta. Entonces, voy a hacer una bola, más o menos. Y la voy a dejar reposar una horita. Y en una hora, comenzaremos a estirarla. Para hacer, pues, la masa de la pizza con forma de pizza. Hasta ahora, amigos. Nos vemos en una hora. Bueno, pues, una hora después, vamos a comenzar otra vez poniendo harina en el mármol, para que nos sea más fácil trabajar. Y comenzaremos a abrir la masa. Ya, qué bien se maneja. Bueno, bueno, bueno. Ahora ya, también deciros que esto depende del grosor que os guste a cada uno. Bueno, a mí me gusta bastante finita. Ahora, por lo tanto... La haría así un poquito más grande. Los ingredientes, todos los coloco en la descripción de cada vídeo. Entonces, si queréis ver el ingrediente de cada comida que hacemos, cuando piquéis el vídeo, piquéis abajo en descripción. Y ahí aparece el ingrediente de cada comida. Mirad esto. Si lo queréis hacer más auténtico... Y se quedará, como veis, mal y chico. Si no... O bueno, ya habéis visto, o habéis observado que con las manos, también. Como veis, no está redonda. Está, pues bueno, un poquito... Un poquito... A la virulé. Una tapadera, que todos tenemos en casa. La ponemos. Fretamos un poquito. Marcamos. Y como veis... ¡Vualá! ¿Qué os parece? Bueno, amigos, pues ya tenemos la masa lista para poner los ingredientes. Eso os lo dejo a vuestro gusto. Vais a la nevera, cogeis lo que queráis y se lo ponéis. La metéis en el horno a 250 grados y lista para comer. Yo tengo dos invitados y una pizza. Entonces, o la parto por la mitad y pongo mitad, mitad, lo que le gusta a cada uno. O tengo la masa que me ha sobrado cuando le he quitado de la tapadera. Y hago otra pizza exactamente igual y le doy a cada uno una a su gusto. Así que mientras que yo lo hablo con ellos, os dejo. Hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado este. Suscribiros. Hacedme comentar los ingredientes que habéis puesto. Dad al like. Y nos vemos muy pronto. Adiós, amigos.